¡Hola chicas! Bienvenidas a Besa con Mayra. Hoy les estaré enseñando el tutorial de este maquillaje de ojos. Lo subí en una de las fotos de Instagram uno de los sábados estos pasados y algunos de ustedes me comentaron que les gustaría ver el tutorial y aquí está. Es un look muy muy sencillo pero algo muy divertido para estos días de verano. Espero que les guste y vamos a comenzar. Primeramente estaré empezando con el MAC Pro Longwear Concealer. Es un corrector el cual lo estaré utilizando como prebase para mi sombra. Lo estaremos aplicando en todo el párpado y también en las pestañas de abajo. Estaré utilizando el Naked Palette 3 y estaré utilizando este color que se llama Strange y lo estaré aplicando en todo el párpado con una brocha normal. Utilizando este color que se llama Newner, estaré aplicándolo con una brocha de difuminar en la cuenca del ojo. Es solamente para dar un poquito de dimensión, no tiene que ser muy profundo ni muy oscuro. Pasando de línea a los ojos estaré utilizando el L'Oreal Carbon Black, pero antes de aplicarlo estaré aplicando un poquito de adhesivo o de tape y estaré poniéndolo alineado con las pestañas de abajo así para que la línea quede bien derecha. Estaremos formando una línea bien delgada para delinear los ojos y lo que ayudará el tape es para que facilite poder hacer un buen delineador al lado. ¡Gracias! 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 Y una vez vamos a dejar que el delineador se seque y ya una vez seco estaremos removiendo el adhesivo. Estaré utilizando este color oscuro que se llama Dark Side y estaremos delineando bien junto a las pestañas de abajo con el color de la sombra. Y una vez que está delineado estaré utilizando este color que se llama Mug Shot con una brocha a difuminar y solamente estaremos difuminando esa línea. Estaré pasando al delineador de Nex que se llama Crystal que es un delineador en glitter el cual es un glitter blanco y solamente estaremos aplicándolo por encima del delineador negro que acabamos de aplicar. No más recuerden que dejen que se seque bien este delineador ya que es un poquito más difícil y tarda un poquito más para que se seque. Denle tiempo para que se pueda secar bien. ¡Gracias! Pasando a un delineador en color plata o plateado estaremos delineando la parte de abajo y el lagrimal. Pasando a las pestañas estaré utilizando dos diferentes rimens, el de Covergirl Lash Blast para dar un poquito de volumen y darle forma a las pestañas. Y después estaré pasando con el Pure Waterproof Volume Mascara para poder darle mucho más volumen. Primeramente estaré pasando con el Covergirl para dividir las pestañas, levantarlas, voy a dejar que este rimel se seque y aplicarlo bien, no se les vaya a olvidar las pestañas de abajo. Y después estaré dando una cobertura bien gruesa con el Mascara o el rimel de Pure. No se les olvide las pestañas de abajo. Dejar que se seque completamente y después ir y aplicar la segunda capa para que se vean mucho más gruesas las pestañas. Si gustas puedes aplicar pestañas postizas, pero yo solamente estaré quedándome con mis pestañas naturales. Y listo chicas, este es el look. Y bueno chicas, este es el tutorial. Espero que les haya gustado algo muy sencillo. Para hacerlo un poquito más divertido solamente podemos agredar con el delineador de glitter. Lo puedes convertir en un look más de noche, agregándole la sombra un poquito más oscura. Pero como el look es más de día para mí hoy, entonces lo estoy usando más de día. Entonces nomás este lo hago un poco más sencillo. Y espero que les haya gustado chicas. El toque del glitter les da un look muy diferente. Espero que les haya gustado chicas. Les veo en el siguiente video. Las quiero mucho. Cuídense. Adiós. Adiós.